¡Hola a todos! Bienvenido a nuestro canal de Norsar Spanish. Apple ha lanzado iOS 16 Beta. Vamos a ver cómo descargar e instalarlo. Entonces, veamos cómo instalar iOS 16 Beta ahora. Primero, asegúrese de que su dispositivo sea compatible con iOS 16. Y conecte su iPhone a la computadora para hacer una copia de seguridad antes de instalar iOS 16. Ahora, obtenga el perfil Beta de iOS 16. Si no se unió al programa Beta de Apple, vaya a betaprofiles.com. Desplácese hacia abajo hasta descargar iOS 16. Presione Instalar perfil. Haga clic en Instalar. Toque Permitir para descargar el perfil. Luego va a Configuración. Va a haber perfil descargado aquí. Instálalo. Ingrese la contraseña de su iPhone para confirmar. Será necesario que reinicie el iPhone. Reinicielo. Ingrese la contraseña de su iPhone para confirmar. Ahora va a General en Configuración. Presiona Actualización de Software. Descargar a Andy Instalar. Aceptar términos y condiciones. Entonces solo espera. Si la batería de su iPhone es inferior al 50%, conecte el iPhone a una fuente de alimentación. Presione Instalar ahora. Unos minutos después, su iPhone se actualizará a iOS 16. A continuación configurar el iPhone. Y podrá probar de sus nuevas funciones. Como personalizar la pantalla de bloqueo. Y ver la contraseña Wi-Fi conectada. Y ver la contraseña Wi-Fi conectada. Heblitos. Queringen uno. Queringen el facial.